La reforma en Bohemia, quemados por su fe. Después de que Hus fuese entregado a las autoridades civiles, se le preguntó por última vez si quería retractarse. ¿A qué errores debo renunciar? preguntó. No me sé culpable de ninguno. Lo trajeron a este lugar en Constanza y lo quemaron en la hoguera. Tuvieron que encender el fuego tres veces. Querían asegurarse de que su cuerpo se había quemado por completo. Recogieron sus cenizas justamente con la tierra de abajo y las arrojaron al Rhin. Un año más tarde, Jerónimo fue traído al mismo lugar. Estando sus verdugos detrás de él, Jerónimo dijo, «Enciende la hoguera delante de mí. Si hubiera tenido miedo, no estaría aquí. Murieron como héroes». Un fervoroso papista comentando la muerte de Hus y Jerónimo dijo lo siguiente. Ambos mostraron valor al aproximarse su muerte. Se prepararon para la hoguera como si fuesen a un banquete de bodas. No dejaron oír ningún grito de dolor. Cuando subieron las llamas, comenzaron a cantar himnos y apenas podía la vehemencia del fuego acallar sus cantos. Estos dos hombres dedicaron toda su vida a Dios. Por más trágica que fuese su muerte, sabían que habían hecho lo correcto. Si también nosotros dedicamos nuestra vida por completo a Dios, totalmente entregados a Él, también podremos vivir una vida sin nada que lamentar. Gracias por ver el video.